Y vamos al contexto. Ayer se entregaron ya las nóminas, tanto la que llevó la postuladora para salas de apelaciones como la que trasladó hasta el Congreso de la República la postuladora para Corte Suprema de Justicia. Todo esto en tiempo. Y después de un fin de semana de arduo trabajo en el que los comisionados incluso amanecieron, tratando, según lo que dijeron, de cumplir con los tiempos que estaban establecidos. Pero ayer se conoció que el abogado constitucionalista en Castillo había accionado en la Corte de Constitucionalidad en representación de 15 profesionales por el argumento de nóminas consensuadas que a su criterio vulneran la transparencia y crean una falta de certeza jurídica. Licenciado Castillo está con nosotros por la vía telefónica. ¿Lo tenemos confirmado? Listo. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, decimado doctor Felipe de Venezuela. Aquí estamos en la orden y buenos días a todos los radioescuchas. Le agradezco que tome la llamada y quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted busca con este amparo? Cuéntenos. No es lo que yo busco en lo personal, sino lo que la Constitución y la ley de la materia establecen. Y lo que se establece es que los comisionados de postulación a sala de corte de apelaciones no son superiores a la ley. Sí, ellos debieron de haber respetado cuáles son los procedimientos y sobre esa base elaborar la nómina y revitirla al Congreso. Sin embargo, derivado de negociaciones espúrias, negociaciones de carácter política vinculadas con esos poderes paralelos del país, fue que en horas de la madrugada generaron un procedimiento de elegir en bloque, lo cual no está ni en la Constitución ni en la ley de comisiones de postulación, y además vulneran esos principios que rigen la actuación de esa comisión. Es decir, doctor Felipe, no podemos permitir que ellos, adeo, como decía el presidente de la comisión de postulación, suspendir la reunión, dijo, para que ellos se pongan de acuerdo, para que negocien. Aquí la justicia tiene que empezarse a respetar desde este momento. Ellos van a definir quiénes son los próximos magistrados, pero no producto de esas negociaciones en donde el poder político del país, y ese poder paralelo les va a decir a quiénes van a designar. Y el objetivo de esa acción es precisamente que todos los postulados que son usted en pena, se respete que también están dentro de los listados y tenían que haber votado si los elegían o no. Y eso sí es respecto al debido proceso, lo que no ocurrió. Licenciado Castillo, usted habla de negociaciones espúrias. ¿De dónde saca eso? Doctor, usted sabe perfectamente cuál es la historia del país. Cuando se negocia, cuando se dice que se va a negociar para ver qué candidatos, eso es contrario a la ley. Le comento que la transparencia y la publicidad debe hacerse de esa manera, públicamente. ¿Qué hicieron ellos? Suspendieron para retirarse a corridos para que ellos pudieran negociar. Eso tenían que hacerlo públicamente. Lo que se esconde al pueblo de Guatemala, eso le ha hecho daño durante décadas. Y eso tenemos que impedir que siga sucediendo. Usted dice que la justicia tiene que empezar a respetarse desde ya. ¿Usted cree que en este país se respeta la justicia? Independientemente de que se han violentado los procedimientos en nuestro país y si que hemos aducido que las cortes no han respondido a cabalidad del pueblo de Guatemala, obviamente busquemos eso. Busquemos ese cambio. Es lo que usted siempre ha visto. Claro, pero yo le pregunto, ¿usted cree que en este país se respeta la justicia? En este momento. Usted sabe perfectamente que no. Eso es un hecho notorio. Y es lo que han ocurrido en todos los procesos anteriores. Es una vulneración a la ley. Si esto ocurre a este nivel, ¿qué no le están resolviendo al pueblo de Guatemala? Estas instancias judiciales. Por eso es que la justicia no es pronta y cumplida. Pero luchemos por ello. Y ese es el mandato para usted y para todo el pueblo de Guatemala. Que luchemos día a día porque las cosas se hagan bien. Licenciado, ¿usted le ve futuro al amparo? ¿Esto considerando que fue la misma Corte de Constitucionalidad la que ordenó que no hubiera retrasos en la entrega de las nóminas? Independientemente, yo creo que lo importante es que las cosas se cumplan conforme a la ley. No implica que si faltan siete días, seis días, que hagan lo que quieran los comisionados. No lo es Felipe. Hay que demostrarles que nadie es superior a la ley y que sobre el texto de que ya vence el plazo constitucional ellos van a hacer lo que quieran y van a negociar y van a permitir que esos poderes paralelos siempre tengan en herencia. Ahora, le reitero la pregunta. ¿Usted cree que la CC... ¿Cómo va a tomar la CC esto? Usted es abogado constitucionalista. ¿Cómo podrían resolver este dilema ellos? Mire, la cuestión es práctica. Lo que se está diciendo en el amparo es voto uno por uno de los candidatos, de los postulados. La corte, en este caso, conforme el amparo, se está solicitando que se suspenda la nómina, que les dé un plazo, un plazo de dos días, un plazo prudencial, todavía estamos en tiempo, para que ellos corrijan, enmienden y voten por cada uno de los postulados que también tienen derecho a ser considerados con base en el derecho a igualdad. Y sobre esta parte, la comisión tiene un plazo fatal para que entreguen entonces una nómina que no sea concesuada ni negociada. Porque eso es lo que el pueblo de Guatemala está exigiendo, que las negociaciones se terminen y que todo sea conforme a la ley. Y luego lo remitan al Congreso para que el proceso vaya entonces de manera expedita. Licenciado Castillo, usted habló de poderes fácticos y poderes paralelos. ¿A qué se refiere con eso? ¿A quién se refiere, para ser más exacto? También, el poder paralelo, usted sabe perfectamente que es el que no tiene que tener ninguna incidencia en los procedimientos. Las comisiones de postulación son constitucionales y de carácter temporal. Pero durante su labor no debe haber injerencia externa. Y esos actores que pretenden incidir para que se coloquen a las personas idóneas o adunque a sus intereses, son las que deben de estar fuera y separadas. Son poderes paralelos porque, aunque usted sabe perfectamente, no están en la mesa de comisiones de postulación, pero detrás de cada uno de los comisionados de postulación están esos interesados para poder tener incidencia en quiénes van a resolver los próximos asuntos que tienen en las fuerzas. Y eso es lo que tenemos que evitar para que la gente tenga y perciba que hay verdadera certeza jurídica en el país y que no está hecha para unos pocos. Usted se refiere a las mafias, en este caso, licenciado Castillo. ¿Cómo? Usted se refiere a las mafias, lo que se conoce como las mafias. Así es, así es, Felipe. Nosotros sabemos perfectamente que si las cortes y los comisionados nombran en forma independiente, no van a ir comprometidos los nuevos magistrados. ¿Pero qué pasa? Si ellos dependen de esos poderes que tienen incidencia de los comisionados, al momento de resolver aquellos grandes casos o los casos sentidos o los casos relevantes o todos los casos, ya va a haber obviamente una vulneración a la independencia judicial y es lo que queremos evitar. ¿Usted cree que esas mafias, esos poderes paralelos, poderes tácticos de los que usted habla fueron los que, de algún modo, propiciaron el retraso de la discusión tardándose 18 días en decidir una sede que ya estaba prácticamente puesta ahí? A ver, ¿qué nos dice eso? Así de manera general, se lo puedo decir. Todo lo que interrumpa, pero innecesariamente cualquier proceso, es negativo para el país, no importa de dónde venga. Y cualquier poder que tenga esa incidencia esencialmente le hace daño a la justicia del país, le hace daño para que se cumpla con esas plazas constitucionales. Y algo muy importante, Luis Felipe, y eso se lo dio al pueblo de Guatemala, con esta acción no se pretende paralizar ni suspender, no. Lo que queremos es que se conforme con base en el derecho a igualdad, el debido proceso, transparencia y publicidad, la nómina. Y soy uno de los que en lo individual le han instado que se cumpla, que se respeten los plazas constitucionales, pero que estos grupos de poder no se aprovechen o que se va a vencer el plazo para hacer lo que les den en gana, porque eso es lo que le ha hecho daño al país. Es más, mi percepción es que siempre han esperado que se venzan los plazos para incluir lo que ellos necesitan en el sistema de justicia para que les resuelvan sus asuntos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y no confundir las cosas. Pero le reitero la pregunta, licenciado. ¿Usted cree que son esos grupos fácticos para leer en los mafias los que propiciaron que se retrasara 18 días la discusión determinando dónde iba a ser la sede cuando ya había una sede? Mire, en lo personal, le reitero la respuesta. Cualquier grupo, cualquier persona de cualquier actor en el país que paralice o suspenda un proceso definitivamente le da ese daño al país y no voy a individualizar si se trata de esos grupos, pero reitero, todo lo que le da daño a la conformación de las cortes sobre esa base que usted señala, definitivamente tiene que derivar de esos grupos. No puede ser de gente sana, del pueblo de Guatemala lo que quiere es que hayan cortes en tiempo y que vayan independientes. Es decir, su respuesta entonces, licenciado, es sí. fueron esos grupos los que retrasaron la discusión de la sede y los que están propiciando al final de cuentas este problema. Es sí. Le reitero, Luis Felipe, yo no puedo hablar sobre lo que a mí me consta de lo que yo estoy auxiliando en este proceso. Sobre las fases anteriores de manera individualizada no le llevaron la secuencia al proceso. Para cada asunto uno tiene que estudiar respecto a ese tipo de suspensiones definitivamente todo lo que paraliza, todo lo que afecta al corrimiento de las plazas le da ese daño y puede venir eventualmente de alguno de esos grupos. Cuéntenos, licenciado Castillo, ¿cómo se conformó ese grupo? ¿Cómo fueron a buscarlo? ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo para presentar ese amparo? Ah, sí, con mucho gusto, le comento. En la actualidad he recibido diversos llamados de postulados de candidatos independientes que están afectados sensiblemente por la forma tan ilegal y arbitraria con que los comisionados de postulación a salas han llevado el proceso. De esa cuenta en forma individual he recibido las llamadas para requerirme profesionalmente que les dé esa asistencia y así poco a poco se fueron sumando los interesados y me encomendaron promover esta acción constitucional que no es personalísima, es de los candidatos a magistrados de salas que son exmagistrados, expuestos, abogados independientes, por cierto, valientes para reclamar los derechos que han sido vulnerados, pero sobre todo que se respete la institucionalidad del país, que se conformen las cortes como el debido proceso y la transparencia lo exige. Y usted conoce a estos 15 profesionales, puede mencionarme nombres de los que están detrás de esto. Le comento, y para orgullo de este país, se trata de excelentes damas profesionales del derecho a la mayoría, está Vilma Castellano, líder gremial, está Helen, está Miriam, no tengo los datos exactos porque la verdad es que los he compartido con dichas profesionales. Usted dice que son profesionales de primer orden y no tienen los nombres, pero cuéntenos un por eso. Si usted me lo permite, le puedo, si me da un segundito, con mucho gusto porque son bastantes nombres, en este momento le puedo ir leyendo rapidito. Pero si los conoce, a los 15 usted, usted dice que son excelentes profesionales. Ah, sí, por supuesto, si usted para poder detenir a alguien que es excelente profesional, basta con que mire su hoja de vida y su proceder. tenemos a Erick Lionel Valdés, Carlos Enrique Casado, tenemos a Sandra Eus Morales, Milde de Carolina, Mejau, Helen Carranza, tenemos a Gloria Dalida, tenemos a Vilma Lisset Castellanos, tenemos a Leida Catalán, Jennifer Saldene, Miriam Lisset, Frank Martínez, tenemos a Yulia Azucena, tenemos a Lidia Mercedes, tenemos a Lidia del Rosario Barreno y aquí tenemos... Usted está leyendo la lista, la lista, sí, mire, veo el reloj, le pido quedarse en línea porque tenemos que hacer la pausa, regresamos en un momento, licenciado. Seguimos esta charla con el abogado constitucionalista Erick Castillo, accionó en la CC en representación de 15 profesionales por que ve anomalías en las nóminas consensuadas. Su criterio, esto vulnera la transparencia y crea falta de certeza jurídica, esto en la postuladora para salas de apelaciones. Licenciado, gracias por seguir en línea. Tengo una pregunta para usted, ¿cómo están las calificaciones de estos 15 abogados que usted representa? Mire, dentro de algunas de ellas, por ejemplo, hay 95, hay, obviamente, están en un rango de 80 puntos, de 70 puntos, es decir, recordemos que lo que hicieron fue en la madrugada decidir que el número 711 al 1235 los comisionados eligieran a los que quisieran, y esto es lo que no se vale, porque la Constitución y Ley de Comisiones les obliga a ellos a votar uno por uno y no a decir que los comisionados voten por bienquiera como que fueran los propietarios de los felipe, ellos no son los dueños de la hoja de vida, ese es un irrespeto a la dignidad y al derecho de igualdad de los cientos de candidatos que ni siquiera fueron votados, no tuvieron la oportunidad que le dijeran sí o no, y en eso son bien claros los candidatos consulados que represento, a ellos lo que les interesa es que se cumpla con el debido proceso y que digan si votan por ellos o no votan, pero no que arbitrariamente dispongan ellos ya no votar cuando que el artículo 23 de la ley de comisiones de postulación les obliga y al no haberlo hecho ahí está el punto don de Felipe violan el principio de legalidad que dice que ellos no pueden hacer lo que la ley les permite y les obliga y aquí no están ajustándose a ellos contrario, están haciendo lo que ellos quieren y lo que ellos quieren es imponer a sus candidatos y don de un ciudadano a los intereses que ellos representan que es a los grupos paralelos y del poder político que ya sabemos que existen y menciono grupos de poder político vemos las publicaciones sobre inestimados todos los políticos de Guatemala y ahí siguen unos diputados estoy contento con el trabajo de la comisión vienen los candidatos que ellos desean eso veamos hay unos tips donde andan circulando unos documentos donde hay listados ya en el congreso de quienes fueron los que pidieron a los comisionados ¿te vale eso o no? eso no eso la constitución lo prohíbe la ley de comisiones eso es hasta tráfico de influencias ¿en dónde quedamos? vamos a seguir con esa fuente de derecho que dice que el error no es fuente de derecho esos errores son los que se han cometido con anterioridad al desalite licenciado Castillo se nos acaba el tiempo y tengo que hacerle una última pregunta según informes de prensa usted planteó un amparo en dos mil veintidós en la CC que ayudó a Consuelo Porras a integrar la nómina de aspirantes a fiscal general y ahí logró su reelección ¿eso es correcto? es correcto como tan correcta es que actualmente la corte de constitucionalidad le otorgó un amparo contra el presidente por no brindarle la seguridad al pueblo de Guatemala le voy a hacer la segunda pregunta dos años después de eso ¿cómo se siente ahora de haber contribuido con la reelección de la fiscal general? Consuelo Porras me siento como un abogado que he respondido a la exigencia del deber constitucional artículo 135-36 de la constitución que dice que hay un velaco que se cumpla la constitución y le recuerdo también en esa elite no solamente es al tiempo de pandemia presenté varias acciones contra el gobierno de Yamatei para que pagaran completo el bono 14 para que legilaran y aprorratan la presencia pero yo le pregunto específicamente por el tema de la fiscal general ¿usted está satisfecho con lo que ha hecho Consuelo Porras al frente del MP? ¿a qué conforme la constitución? Esa es la pregunta la pregunta es si usted está satisfecho contento complacido como ciudadano de lo que ha hecho Consuelo Porras al frente del MP no es como usted lo quiere hacer mi respuesta y esa respuesta la es yo cumplí con mi deber de ciudadano que en aquel momento esa sentencia sirve hoy de precedente para que se respete en este caso el perfil de los candidatos y eso es lo que se está exigiendo ahora en día no sé si usted se ha dado cuenta también que los mejores perfiles eso es lo que dice la ley de la constitución y ley de comisiones que deben de conformar las nóminas independientemente de quien sea la autoridad que sea electo en aquel momento yo cumplí mi deber como abogado y como ciudadano en ese momento usted dice que cumplió su deber y está satisfecho por eso pero la pregunta es que usted está tomando palabras que usted está extrayendo y te respete usted dice que actuó como un abogado y que hizo respetar la ley eso sí lo dijo usted ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? Correcto Bueno, entonces mi pregunta vuelvo a plantearle a la luz de los dos años del tiempo usted está contento con lo que se ha hecho en el Ministerio Público No solamente en el Ministerio Público sino en todas las instituciones del país que necesitan mucho que hacer por Guatemala mi estimado Luis Felipe Y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!